Luego de estar a la espera del dictamen del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, la Municipalidad del Tau realizó este miércoles y no el lunes, como estaba previsto el Consejo, donde se realiza el juramento de las nuevas autoridades electas en este nuevo periodo alcaldicio, un nuevo desafío que toma la autoridad local que fija nuevos lineamientos y trabajo con los vecinos. Viene un arduo trabajo, tenemos que abordar diferentes materias del ámbito municipal, y que tienen que ver con las demandas que tiene nuestra comunidad y que arrastra por muchos años. Tenemos que hincarle fuerte diente a la infraestructura general, territorial, llámese servicios básicos, esenciales, como el agua potable, la alcantarillado, la iluminación, el mejoramiento de calles, pavimentaciones. Tenemos que abordar en forma seria y responsable la deficiencia de viviendas sociales, que hay en nuestra comuna. Tenemos que mejorar aún más la salud, tenemos que mejorar la educación, para ello también tenemos que construir ya un nuevo colegio. Nuestros colegios ya no tienen capacidad para la demanda de matrícula. Y todo aquello que para nuestros vecinos y vecinas sea relevante, esa será nuestra tarea y esa será nuestra carta de navegación. Alcantarillado, agua potable, entre otras, son los nuevos esfuerzos que se realizan en conjunto con otros actores de la comuna, como también instituciones. Todos aquellos que quieran aportar a la comuna del Estado serán bienvenidos. Y tenemos que trabajar en una mesa bipartita o tripartita, ente privado, municipio, y todos aquellos estamentos del Estado que quieran también trabajar con nuestro municipio y para nuestra gente, todos serán bien recibidos, porque entendemos que en la forma que hagamos una gran unión, una gran fuerza, nosotros lograremos todos esos objetivos, que son algunos bastante complejos, requieren de mucho trabajo, de muchos profesionales, de muchos estudios, requieren de muchos recursos. Pero ahí estaremos poniéndole el hombro, agotando todas las instancias posibles para dar las soluciones que nuestras vecinas y vecinos, nuestra querida comunidad o se merecen. En materia económica, el Edil planteó que hay varias aristas que trabajar, como también un trabajo social que está al debe y que debe sobresalir, por sobre todo en estos tiempos.